¿Cómo estuvo la actividad que llevaron a cabo? Una actividad solidaria prácticamente en el tema de ahí en La Matanza. Sí, sí, agotador, agotador, pero feliz por los resultados. ¿Dónde, en qué parte estuvieron? Nosotros estuvimos en lo que sería La Ferrere. La Ferrere, la zona de La Ferrere, la ruta 21, ruta 23, por ahí, es ruta 3. Sí, sí, sí. ¿Muchas familias evacuadas? Y mira, nosotros arrancamos a las 8 de la mañana, 16.30 nos sacaron y habíamos sacado alrededor de 80 y pico de personas. Chicas embarazadas, menores, abuelos, personas que no tenían movilidad propia que los íbamos a sacar, así que en el sector donde estuvimos nosotros. En el resto, no te sé. Janina, ¿qué equipo llevaban? O sea, ¿cuántos compañeros tuyos fueron? De acá fueron tres compañeros de destacamento, uno de Alcina y yo de Central. ¿Y estuvieron sin venir? ¿Cuántos días? No, solo ayer estuvimos. O sea, ¿un día y va otro grupo o ya no van más? Estamos en apresto en el caso de que se nos solicite, vamos. Ahí aproximadamente, según datos oficiales, o bueno, ahí están dando vueltas cerca de 5.000 personas evacuadas en La Matanza, en los lugares donde vos estuviste. Sí, puede ser, sí. ¿Qué cuadro te encontraste? Un cuadro aterrador, ¿no? Eh, fue difícil, sí. Sí, porque había personas que lloraban, que pedían, por favor, que lo saques. Íbamos con el agua a la cintura, al cuello y escuchábamos a lo lejos, acá, acá. Y uno se da vuelta y no sabías para qué lado ir, en realidad, porque era mucho. Mucha la cantidad de gente para evacuar. Y personas incluso que no se querían ir, porque no querían perder lo poco que les quedaba. Claro, encima eso. Encima que al decir a la desesperación de la gente, alguno aprovecha para robar, aparte de eso. Sí, en los momentos hasta tiros se escuchaban que nos asustamos un poco. Sí, 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 aparte de una zona complicada. O sea, la Ferrere, Pontevedra, González Catán, en ciertos lugares, en las periferias que el segundo cordón del Conurbano, bastante, bastante complicado. Y, bueno, en muchas calles anegadas se ven, bueno, se vieron las imágenes, hasta con un gomón andaban. Sí, andaban, por lo menos el grupo, nosotros teníamos un gomón y una lancha. Y vecinos ahí de la zona que salían con calla, que se armaban una balsa provisoria para acercarles mercadería a la gente que no se quiso evacuar. Nosotros íbamos casa por casa preguntando si había menores si se querían evacuar o no, si necesitaban algo, el que se quería evacuar se evacuaba y el que no, bueno, era el sistema de ellos. ¿Qué altura el agua aproximadamente, Yanira? Y yo mido un metro cincuenta, llegó un momento que me tuvieron que subir mis compañeros al gomón porque yo ya no hacía pie, pero había partes que decían los chicos que estaban alrededor de los tres metros. Los que íbamos caminando a esa zona, obviamente, no llegábamos, iban los chicos que estaban con la lancha, lo que sí había muchísima, muchísima corriente de agua, que no, 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 era imposible llegar. ¿Ayer cuando, bueno, cuando vinieron a ustedes, el agua empezó a bajar o seguían manteniéndose? Sí, subía. Nosotros llegamos, se armó un comando donde dejamos los móviles a dos cuadras, que era donde empezaba el agua, que ahí estaba de frente al civil, trabajamos en conjunto con ellos. Ellos nos daban las tareas, ellos tomaban las direcciones donde teníamos que ir, direcciones. A nosotros nos ubicaban por cuadras porque obviamente no conocíamos la zona. Cuando nos sacaron a las 16.30, el agua ya estaba en los móviles, así que esas siete horas subió el agua a dos cuadras. Y encima que no llovía prácticamente, porque no hubo, ayer no hubo registro de lluvias en ese lugar. No, pero había mucho viento. Claro, y el viento, algún arroyo cerca o algo por el estilo, ha crecido, un azul estaba y ha trasladado todo el agua a los vecinos. Y nos dijeron que había un arroyo por ahí atrás, que era donde no nos dejaban ir, porque no sabíamos en qué parte exacta estaba el arroyo.